Qué rico, qué 70, qué 80, qué todo, qué hippie song, el pelo, todo, está metida en el papel, es una artista total, Fabiola Rouda, increíble, quiero que me recomienden más canciones de esta chica, pero quiero, quiero comentar, hey, quiero comentarios Adiós, y por ahí escuché y leí que dijeron que ella debió ser la primera artista centroamericana en ganar la academia, qué dicen ustedes, quiero que me escriban, por favor, escríbanme porque yo a todos los leo, yo sí los leo a todos, a todos los leo Hola, you know world, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal, reacciona yo, no, ustedes lo pidieron y yo lo complaco, volví a mí, Fabiola Rouda, artista de Guatemala, 3.800 likes, 28.020, 200 suscriptores, 41.599 visitas y conmigo es la 441.600 Aquí estamos en esta visita para hacerle reacción y a darle like, por supuesto, ahí acabas de ver el like, Fabiola Rouda, toda la polémica con TV Azteca y tantas cosas que hemos dicho ya Y no, no, no vamos acá, vamos a seguir investigando, vamos a seguir investigando y nos vamos con el tema de Fabiola Rouda porque dicen que es una gran artista Y vamos a escuchar realmente Volví a mí, una canción que tiene menos de un mes, un mes de haber salido, vamos a, se mantiene vigente, eh, está activa Fabiola Y nos fuimos con el tema Volví a mí de Fabiola Rouda, que no se le puede decir Ruda O Rodas, no se le puede decir, es Ruda Polémico, eh, TV Azteca es de los bravos, eh, candela con TV Azteca Nos fuimos, you know, bra Wow, buen piano ahí, eh Se están preparando todos los músicos Ah, que era mentira Era broma Oh, bien sesentón Bien sesenta, bien sesenta, volví a mí Wow Rico Oye, ¿qué es esto? Oh, qué voz Oh, 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 qué es eso Oh my God, Ruda, estás buena Estás buena Pasan las noches Pasan las noches Oye, esta voz está bien difícil Oye, esta voz está bien dura Una voz setentona Una voz Tina Turner Una voz allá, tirándome para allá Dona Somers Algo bien setenta Oye, espérate, aguanta un momento Esto, esto que es, hermano Esto que es Guau Está duro esto, eh Amy Wayne House Nos fuimos más arriba Tenemos voz Wow Hey Rico Esta mami está dura Oh my God Dámelo mami Oh yeah Volví a mí Guatemala, papá Guatemala, papá Hey Wow Aba Esto está muy duro Esto está bien rico De Guatemala Guateque pa'l mundo, eh Oye Me encanta el mensaje Ella canta muy bien Oh Hey Esto está muy duro Amu Amua Que rico Que setenta Que ochenta Que todo Que hipisón El pelo Todo Está metida en el papel Es una artista total Fabiola Rouda Increíble Quiero que me recomienden Más canciones De esta chica Pero quiero 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 comentarios Y por ahí Escuché Y leí Que dijeron Que ella Debió ser La primera Artista Centroamericana En ganar La academia Que dicen ustedes Quiero que me escriben Por favor Escríbanme Porque yo a todos Los leo Yo si los leo A todos A todos los leo Es muy hermosa Sexy Una mujer completa No le quito nada Se mete Se mete en el papel Parece que se Fumó algo también Bueno De buena onda De buena onda Fumar no es malo Bueno Mentira Oh my god Yo no sé lo que estoy diciendo Me pierdo Con tantos colores Rico Oh Hey Hey Dale mami Dale Me encanta el micrófono De los caros Buena guitarra Buen vago Buenos músicos Me encanta Sus labios Son muy sensuales Su cabello Su piel Batería Me seduces Bebé Una puerta se abrió Oye Eso que hace Eso está muy duro Eso está muy bueno Eso está muy rico Lo que hace Fabiola Roura Wow 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 Mi pelo Fabiola Roura Debo decir Roura Debo decir Roura Tengo que decir Roura ¿Verdad? Tengo que decir Roura Rouras Porque yo soy así Porque yo soy así ¿Y qué? Oh Me encanta Oh Los Bee Gees Los Bee Gees Los Bee Gees 1970 Y no me acuerdo Yeah Los Bee Gees Bien Bee Gees Bien Bee Gees Eso es Saturday Night Fever Oh yeah Este man tiene buen flow Me gusta su aspecto Man Este man tiene buen flow La está gozando Ey Oh Y el del órgano El del piano Es un crack bro Fabiola Roura De una artista Ella tiene buen flow Buen flow Todo acabó Me encanta Me encanta Me encanta el flow Me encanta su voz Está bien dura 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 Me encantas Estás Mami Estás Mami Oh Oh Rico Oh Oh Ey Demasiado Estás muy Mami Hermano Estás muy Mami Me quedo Contigo Me quedo Contigo Fabiola 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 Estás muy Mami Estás muy Mami Aquí me perdí Con los colores No importa Estás dura Me encantan Tus labios Tu nariz Todo Esto es personal No de verdad Me gustó muchísimo El video Espero que les haya gustado Ustedes que me escriban En los comentarios Fabiola Roura Roura A mi no me puede Censurar Azteca Y que Ven como tu quieras Azteca Ven Azteca Ven Azteca You know Brrra A mi no me puede